¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Si escucháis de forma de un aspirador es porque bueno, se ha puesto mi madre justo cuando voy a grabar con la aspiradora, ¿vale? Supongo que no se tirará mucho tiempo Así que antes de que acabe este vídeo, ya no estará ese sonido No creo ni que se escuche, pero bueno, si se escucha lo aviso, ¿sabes? Para que lo sepáis Y ya está Pero bueno, gente, estamos en el mapa del canal, vamos a ver qué podemos hacer Estamos jugando con Thatcher, la verdad Que he visto que teníamos un Zermit y una vez a nadie Y digo, tío, ya que Thatcher no está baneado, ¿por qué no? Vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a cubrir un poquito la puerta, gente, no quiero que me salgan, la verdad Perfecto, bueno, me he abusado, sinceramente, esto Le han tirado una granada de impacto a esto, ¿eh? Bueno, de locos, la verdad Vale, podríamos abrir aquí, ¿no? Podríamos abrir aquí Bueno, aunque puede venir el Zermit y la Ivana, yo qué sé Están, no sé, haciéndose una paja los dos Vale, a ver, ¿cómo está el temario por aquí? Uh, puedo avanzar, ¿eh? Bueno ¿Buena? Eso es Vale Aguantamos, ¿eh? Vale Vamos a tirar ahí una pen Hostia puta, tío Qué cagada me he pegado, tío Vale, perfecto, bueno Voy a ir a Vale Vamos a aguantar aquí Van a pushar, ¿no? Cien por cien Vale Vamos a aguantar porque es que sé que van a pushar La tengo aquí a mi izquierda Bala ¿Muerto esta? Vale, perfecto Me pensaba que ese era un pavo Ok Está por verde el último Ok No voy a ir por ahí Pues voy a ir por loja O por punta Puente, puente A lo mejor voy a ir por... Ah, está por abajo, ok Vale, perfecto Voy a ir a la onda, amigos Me ha gustado Ojo ¿Me la pegará el primero? O sea, la pego yo a él Vale, voy a ir por escaleras ¿Vale? Buen, amigos Sí, señor Buena ronda Me ha gustado, eh Me ha gustado Buen push, la verdad Bien jugado Bastante, bastante Tres, la verdad Me ha gustado Sinceramente, gente Oye, he grabado dos vídeos de Remus y Jastraction Y, joder Me he sentido muy bien conmigo mismo, la verdad He hablado muy bien Me ha gustado Me ha gustado todo, la verdad Y voy mejorando Voy mejorando mi manera de comentar Creo que Que hay días que mi manera de comentar Es una putísima mierda Mi forma de comentar Y hay otros días donde No sé Me bendice Jesucristo Y literalmente soy Soy Jesús La verdad Soy muy bueno comentando Y hoy me siento así Hoy me siento así Domingo por la mañana Me siento chill Me siento Que bueno Que puedo hacer cualquier cosa Ahora mismo Pero bueno Ahora mismo Lo que quiero hacer Es ganar esta partida Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis todo el mundo Y, bueno Yo que sé Activar la caparita Seguirme en Twitter Seguirme en Instagram Seguirme en todos lados, amigos Venga, amigo Mucha pórdora Bien, perfecto Vamos a ver si podemos meter La segunda rondita Que no estaría nada mal La verdad Y vamos a ver que tal Supongo que estarán En la misma zona de servidores Porque siempre suelen Bueno, siempre se suele intentar Una segunda vez Cuando pierdes Una zona en concreto Así que supongo que sí Efectivamente van a ir otra vez A la zona de servidores Ahora si le ganamos esta zona Pues supongo que serán Para kayak 100% Si no serían Unos completos Masocas Pero bueno Bastante, bastante Vamos a ver que tal De hecho que No voy ni a meter Ni el dron No voy a meter Ni el dron Porque es que sería Suicidarlo Y ya sabéis que los drones Son muy importantes En este juego Y hay que aprovecharlos Así que vamos a guardar El dron Vamos a jugar con Thatcher Vamos a respanear Incluso vamos a respanear Con Black Green Con Zofiaki Que estoy más cerquita De lo que es el puto y tal Y vamos a ver Que podemos hacer Venga, va Tú Vamos del tirón Gente, tengo unas ganas De que ya se publique Todo lo nuevo Sobre el año Bueno, el nuevo año De Rainbow Six Y eso que no se napa aún ¿Sabes? Pero tengo unas ganas De que vengan nuevas cosas A este juego Que no es ni medio normal Está tan en la putísima mierda Que tengo unas ganas De ver lo nuevo que van a meter Para darme cuenta Si el juego va a seguir Estando en una putísima mierda O el juego va a ir Un poquito para arriba Yo espero que vaya Un poco para arriba Que metan cosas suficientes Como para atraer a más gente Y yo espero que sí La verdad Yo espero que lo consigan Y espero que sea un buen año La verdad Porque si no Me voy a pegar un tiro De la polla Sinceramente Pero bueno Vale, ahora van a estar más Más atentos a esto Yo creo Ah, no Claro, no soy sledge, amigo No soy sledge, amigo Ok, a ver Yo puedo La meten No sé para qué haces eso Pero bueno Te lo puedo comprar Vale Vamos a ver si hay alguien en roja Vale, tenemos una persona en roja Se ha metido para el escudo Vale Tenemos otra persona en verde Vale Tenemos una persona en verde Vamos a meternos a esto Hostia No está ni abierto, cabrón Vale, no está ni abierto, gente Hostia puta, tío Abre, 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 bro Venga Vamos que quiero entrar, tío Vamos a abronear esto Vale Me piqueará el pavo Bueno, bueno No sé si me va a piquear el pavo Puede ser Otro, otro, otro Está detrás de la bomba Diría Diría que está detrás de la bomba Gente Diría que sí ¿Puede ser que esté detrás de la bomba? Puede ser que no Va, está complicado esto Es una de izquierda, amigo Piqueala Eso es Vale Buena Vamos Qué buena, gente Sí, señor El pavo ya había pasado, ¿no? Que F, la verdad Lo tenía, eh El pavo ya había pasado Lo tenía ahí Para cortarle la rotación perfecta Oye Qué buena ronda, ¿no? Dios Qué bien lo hemos hecho, eh Qué buena caderita Hemos hecho ahí Tal, no sé qué Me ha gustado Buen pre Fartal La Ivana lo ha jugado perfecto El Jägger estaba distraído conmigo La Ivana le ha pulsado bien Se lo ha cargado Bien, muy bien Muy bien, la verdad Le hemos picado al bandit Sabiendo que estaba ahí Le hemos pegado buen tiro, tal Ojo Que esto se gana siendo cuatro, eh Vamos ahí Venga, va Vamos, joder Que esto se gana Cuatro para cinco, tú Se complica Pero no No se complica Se le complica a ellos, coño Dios Se le complica a ellos, tío Venga Vamos a ver Qué hacemos Qué buena Qué buena Gente La verdad Me ha gustado Cómo ha jugado el equipo Me ha gustado Me ha gustado Con pre-detrado Con pre-detrado Me ha gustado La verdad Muy buena Muy buena Eso es Vale, pues Ahora sí que se van a ir A la zona de kayak Yo creo No es malo tener un montaña La verdad No es malo tener un montaña Me gusta que tengamos un montaña De hecho Si sabes jugar con montaña La verdad que la tenemos Pero Pero bueno Vamos a ver qué tal Creo que todavía no han ido A la zona de kayak ¿En serio me estás diciendo Que no han ido a la zona de kayak Y han ido para la zona Han ido a la zona de mapas Tú Hostia Han ido para la zona de mapas Gente Bueno Mejor para nosotros Podríamos pushear directamente Por aquí Yo creo, ¿no? Podríamos pushear directamente Por aquí No hemos visto A nadie que venga por aquí Tipo Solo la ir a dejar una trampa Que no sé dónde la habrá dejado La verdad Ay, me ha visto el dron Qué perro de la gran puta Ah Vale Ok Tenemos a un A un pavo aquí Tenemos al smoke aquí Espérate porque el smoke Está por esta zona Y no me gustaría a mí A ver Lo más lógico es que el smoke No estuviese por aquí O estuviese otro agente Pero no el smoke La verdad Vale, a ver Yo puedo pushear esto ¿Dónde habrá dejado la trampa La Hela, tío? ¿Dónde habrá dejado La puta trampa, tío? No tengo ni idea Quiero abrir esa ventana Para meter presión Y no me pusieran por el pasillo Vale Tengo un pavo ¿Tendría alguien por aquí, tío? Esa es la duda Diría que no, tío Pero tengo esa duda Diría que tengo a alguien por aquí, tío No, ¿por qué tiras? Pedazo de idiota, tío Vale, vamos a dronear esto Nos la jugamos, ¿eh? Con toda mi polla Tengo a dos tíos aquí Perro de mierda No, claro Es que lo estaba escuchando yo todo el rato, tío Estaba literalmente escondido Como un auténtico perro, tío Ay, Dios mío La Sofía no la ha pusado a la Hela, tío Joder, macho La Sofía no la ha pusado a la Hela, tío Bueno, igualmente 2-1 A ver, no está mal, ¿vale? No está mal Somos cuatro en defensa Esto se puede ganar perfectamente, chavales Hay que jugarlo bien y ya está Sinceramente, la Sofía le podría haber pusiado a esa Hela perfectamente, tío No la podríamos haber cargado Pero bueno Era complicado ganar eso, amigos Era bastante, bastante difícil 2-1, chavales Confiamos Tranquilos La tenemos, ¿eh? La tenemos Es fácil La tenemos No es complicado ganar esto Os lo digo ya Hostia puta, ¿no? Literalmente no es complicado Así que Vamos a hacerlo bien Ya está Podríamos jugar perfectamente con una Hela ¿Queréis que juegue con una Hela? O jugamos con un Bandit y que no me abran por mi putísima madre Vamos a jugar con un Bandit Esa gente no me abre ¡Ya te lo digo yo, ya! ¡Ya te lo digo yo, Antonio! ¡Vamos, hombre! Vale, perfecto Vamos a jugar con Bandit Vamos a hacer Bandit trick, yo creo Vamos a hacer Bandit trick Esta gente no me va a abrir Si me intenta abrir Le tiro un C4 interesante Y esta gente no me abre No me abre Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo, chavales Somos cuatro Esto hay que ganarlo La partida va a estar interesante Una cabina Espero que la cabina juegue bien Porque si no estamos jodidos La verdad Vamos a hacer tres Y con tres esto se complica un poco, ¿eh? Con tres esto se complica un poco, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a poner esto por aquí Vamos a reforzar las cuatro, ¿eh? Me sudo la polla Vamos a reforzar las cuatro Porque no quiero que me haga Igual van por ninguna, la verdad Perfecto Vale Vamos a reforzar todas, tío Ok Reforzamos esto ¿Y qué más podríamos reforzar? Bueno, toda la zona de verde No sé si mis compañeros La habrán reforzado Sinceramente Efectivamente, ¿no? Perfecto Joder, macho Como vayan a tirar la partida Me tocaría mucho la polla, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Me tocaría mucho la polla Porque ahora mismo la partida Está muy ganable para nosotros Te lo doy en serio Está muy ganable, tío Está muy ganable, ¿eh? Hemos puesto ocho refuerzos, amigos Hemos puesto ocho refuerzos Vale Dos, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Hemos puesto ocho refuerzos Vale, voy a jugar yo aquí Mute, no me toquen los huevos Voy a jugar yo aquí, amigo Vea, va Vamos a perder una Bueno Ojo porque pueden pushar, ¿eh? Somos dos en punto Joder, el mute que malo es, loco No vienen a abrir, ¿o qué, tío? Como no vengan antes del minuto dos Como no hayan venido antes del minuto dos La pongo y me voy No, la he cagado Los atacantes han localizado una bomba Bueno, ya está, sin cargas Sin cargas se ha quedado el colega Dispositivo puesto Recargando Vale Ay, la madre Que me parió Era friki y leso, brother No Uy Antecipa Adiós Mala Vamos a atacar todos por aquí Veinticinco segundos No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chavales Qué malo soy, tío Qué malo ¡Oh! ¡Vamos! No tenía el defuser, gente Qué malo soy, tío Cómo he dejado que me entren, loco Hostia puta Qué malo soy, chavales La madre que me parió, tío Hemos ganado ese milagro El pulso ha tenido que matar a la persona Que llevaba el defuser o algo, tío Qué malo soy, gente, de verdad, ¿eh? La madre que me parió Vale A ver Tranquilidad Lo tenemos Vea, va Dime que Jagger tiene escudo Ay La madre que me parió Tenemos un pulso No está nada mal eso Vale Necesito a alguien con escudo Una melusi tampoco está mal Pero necesito a alguien 100% con escudo, tío Eh ¿Quién lleva escudo, gente? Necesito a alguien con escudo La madre que me parió Eh Venga, va Vamos a jugar con melusi Pero esto no me gusta A ver Vamos a jugar con melusi, ¿vale? Vamos a jugar con melusi, va Venga Vamos, confiamos Confiamos plenamente Confiamos plenamente en mi equipo Voy a ir a reforzar la trampilla Qué buena, qué buena Hostia No sé cómo me voy a ganar eso, tío Estaba yo solo contra los cuatro Pero, vamos Ese ace debería haber muerto al principio Esa jing también ha acabado muriendo Pero me debería haber llevado dos ahí mínimo, tío Me debería haber llevado dos ahí mínimo Minimísimo La verdad, pero bueno La he jugado yo mal ahí, eh Todo hay que decirlo, la verdad La hemos ganado de milagro Porque Jesucristo está con nosotros Vale, vamos a poner esto por aquí Perfecto Vale Y vamos a poner la última en duchas, ¿vale? Vamos a poner la última en duchas, creo yo Creo que es la más importante Vamos a ir a reforzar también la zona de... La zona esta, yo creo Falta reforzar la trampilla de gimnasio, gente Voy a reforzar la del tire Voy a reforzar la del tire Vamos, 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 corre, 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 corre Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Venga La he reforzado si no, vamos, para abajo Venga Perfecto Ala Nos volvemos Nos volvemos Uno tocado Recargo ¿Qué? No en todo esto Vamos ¿Vale lo lo ¿Vale lo Vamos ¿Vale lo Vamos Vamos ¿Listas las agujas? ¿No? ¿Cambio cargador? Ok ¿Cambio cargador? ¿Cambio cargador? Queda un enemigo Ok L'ultima data Ok ¿Para? ¡Vamos! ¡Bueno, chavales! ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Apoyarlo con un fuerte me gusta Muy buena partida Hemos tenido suerte las cosas como son Pero debemos considerar que es lo importante Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Recordad, un like, una suscripción Se agradece muchísimo ¡Tacho! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vemos!